A la vista tenemos la unidad que ingresó al corralón, es una Suzuki Gran Vitara 2007 color gris, con inventario 15BR30054, o es inventario de la unidad. Estamos viendo el formato del inventario, esta unidad no cuenta con llave. Tenemos su parte frontal, la fascia en buen estado, no presenta los faros de niebla, tres puestos cartón, la parrilla en buen estado, las dos unidades de luz en buen estado, el cofre en buen estado, el parabrisa en buen estado, su quemacoco en buen estado. Tenemos el lado izquierdo de la unidad, sus dos llantas están lisas, la salpicadera en buen estado, sus dos puertas con cristales, y espejo exterior en buen estado. Tenemos la parte trasera de la unidad, medallón en buen estado, tapa cojuela en buen estado, calavera izquierda en buen estado, la fascia en buen estado, calavera derecha en buen estado, no presenta llantas de refacción. Tenemos el lado derecho de la unidad, sus dos llantas iguales están lisas, sus dos puertas con cristales, y espejo exterior en buen estado. La salpicadera en buen estado también. Tenemos el interior de la unidad, esta unidad es automática, el tablero en buen estado, el hermoso quemacoco en buen estado, asiento delantero. En buen estado, asiento trasero, en buen estado también. Tenemos la cajuela de la unidad, totalmente vacía. Tenemos el motor de la unidad. La computadora está aquí abajo. Hay la ruina que está abajo de esta tapa, no presenta batería. El motor se ve completo. Se ve completo el motor. Aceite de motor, marca buen nivel. Aceite de transmisión, marca buen nivel también. Aceite de motor. 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 Aceite de motor.